pero pa que querido como estan espero que bien hace tanto tiempo que me subo un video pues llegamos a los 21 suscriptores vamos argentina este lunes y perdemos no pasa nada Messi te amo, Messi te amo, Julián te amo, Enzo te amo, vamos 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 a argentina el video de hoy es que no te engañen con publicaciones baratas estúpidas justo en mi facebook estaba haciendo pi 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 y llego a esto que en Nueva Zelanda te estaba ofreciendo un trabajo que nadie quiere y que pagan 50 mil dolares bueno ahora que no te engañen 50 mil dolares en Nueva Zelanda no es nada porque es carísimo vivir en Nueva Zelanda osea si podes vivir con 50 mil dolares si pero pero tampoco es que te vas a dar lujos que esto que lo otro es sueldo normal lo que se esta pagando que se yo cualquier persona sueldo normal es de 42 mil para arriba viste osea que no te engañen con publicaciones porque yo leí los comentarios me voy ya me voy ya para hacer un guardaparque en el bosque ahí en Nueva Zelanda si buenisimo el trabajo va a hacer lo que quieras entrar en el ancho es un trabajo común corriente acá en Nueva Zelanda que hay hola mi amo mira que estas que estas haciendo si tengo que pintar la casa si si pero bueno me llamó la atención esto y quería comentarles que no se engañen cuando leen estas cosas porque no es tan tan fácil vivir en Nueva Zelanda pero bueno nada seguramente este va a ser el ultimo video del año el año que viene haré un video nuevo y si salimos campeones obviamente va a ser otro video nuevo barreando a todos los que nos barrearon ehh jejeje y bueno leen ahora puto ese mexicano que no csaa no es mi periodista mexicano no se en nombre ese corto quella puto eh vamos Argentina asi que nos vemos en el proximo video del Rock Packer channel tips